GW Beats Oye, DJ de un beck en los Scratches Desde el sala, mi perra Ay, ¿quién soy yo, sí? Oye, oye, dice Dice, dice, papá Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barro crecido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barro crecido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es con mi apariencia Hay tantos delitos que hay, tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco, joto, atente a las consecuencias Si no topo el poli en breve no paro en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quiere mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quiere ver abajo Pero tumba al gente quien le dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque... Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Pinto bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día vienda life Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flow